Siempre hot, siempre picante Si te toque yo ya no creo que aguante Siempre hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el sendante Todos se mueren por probar de mi veneno Y que se le va a quedar bien como a Jenny Siempre hot, siempre picante Si te toque yo ya no creo que aguante Siempre hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el sendante Bye, 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 bye Hey everyone, I really hope you enjoyed watching my class video Remember to like, comment and subscribe And if you really, really like it Give it a share so everybody else can see it If you are new to my videos For every video I put out I create an online tutorial So if you want to learn the choreography To this beginner routine Go and click the i in the corner Or search it on my YouTube channel And there is an online tutorial Where I take you step by step Through the whole process of London's choreography Stay tuned, there's loads more groups Loads more talent to show you within the videos Enjoy And it's coming up Let's go You talk Siempre ha, siempre picante Si te toque yo, yo no creo que aguante Siempre ha, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Y pa' que me va a quedar bien como Jenny Siempre ha, siempre picante Si te toque yo, yo no creo que aguante Siempre ha, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Y que suene la pierna bien como Jenny Siempre ha, siempre picante Si te toque yo, yo no creo que aguante Siempre ha, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Bye, 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 bye Yeah Yeah